Cuando nos imaginamos o nos viene a la cabeza una persona sin hogar, pues yo creo que así, automáticamente nos viene la imagen de un hombre. Creo que el perfil suele ser que nos viene a la cabeza mayor, solo. Normalmente lo asociamos más a alcohol o drogas. Es como el perfil que nos viene a la cabeza, que igual estamos más acostumbradas también en los medios. Sin embargo, no solemos ver o no nos viene por lo menos la imagen de una mujer durmiendo en la calle. Entonces, una de las preguntas que se hacía Visitegui es ¿qué pasa con las mujeres? Porque por otro lado vemos los índices de pobreza y siempre nos hablan de que la pobreza tiene cara de mujer. Es mucho más complejo cuando empezamos a mirar el sin hogarismo en las mujeres. ¿Por qué? Pues porque si ponemos la mirada y la lente del feminismo, el sistema patriarcal también atraviesa las estrategias que tenemos las mujeres para no acabar en calle. Diríamos que la penalización social es mucho mayor que un hombre. Todas las mujeres sabemos que la calle es un peligro potencial. Entonces, lo que solemos hacer es intentar buscar estrategias relacionales. En todos los albergues, diríamos, muchas de las mujeres lo que te dicen es no me siento cómoda, no hay espacio para las mujeres, mayoritariamente hay hombres. Y ahí empezamos a ver que lo que algunos autores y autoras han llamado sin hogarismo oculto o sin hogarismo encubierto. Es decir, las mujeres lo que hacemos es, bueno, pues en esas estrategias es tirar mucho de la familia, pero cuando ya no se puede tirar de la familia, es decir, de casas de las familias, pues tiramos de casas de amigos, de amigas. O también una de las estrategias que vimos y que es muy oculta, por eso se llama sin hogarismo encubierto, es, por ejemplo, a cambio de sexo, pernoctar una noche en casa de alguien. Podríamos decir que esas mujeres tienen un techo, durante uno o dos días hay lo que negocian, pero para nada es una vivienda segura. Y diríamos que las mujeres siempre están en eso de correr peligro, por un lado, porque te pueden echar en cualquier momento, ¿no? La amiga que dice, jota, has estado mucho tiempo, pero ya no puedo más. O, ni digamos, ¿no? Cuando, bueno, pues son por intercambio sexual, donde también, ¿no? Pues las mujeres están expuestas, como todas las mujeres, digamos, a posibles violencias. Y me gustaría remarcar que la exclusión, al final, nos fastidia a todas, ¿no? Y a todas. Y que sí es real que las mujeres tienen igual mayor dificultad, porque si partimos de la base de que vivimos en un sistema que tiene claras diferencias y nos relacionamos por poder, y en este poder las mujeres han cogido el peor rol, aparte de tener el estigma de ser sin hogar, tienen el estigma de no haber cumplido con el rol asignado. Pero la realidad es que, y que esto, que creo que sí hay que tenerlo claro, que la exclusión social nos ampara a todas. Tiene ciertos perfiles, pero nos ampara a todas. Y es un problema estructural, ¿no? Que vivimos en un sistema que cada vez polariza más el bueno y el malo, el rico y el pobre, y esto va cada vez a más. Entonces, hay que darle la vuelta a la mujer. Va a tener muchísimas más casuísticas que la van a dificultar mucho más el camino, pero la exclusión nos coge a todas. Sí, a mí me parece que has dado una de las claves, ¿no? Y es pensar todo esto como algo más estructural. Eso es. Porque a veces también si no pensamos que, por ejemplo, ¿no? Que son mujeres como ya vulnerables en sí, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Tienen casuísticas, ¿no? Y tienen, bueno, pues mayores situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Que pueden, bueno, pues que al final es como una coctelera.